De las subidas de comienzo de semana las bolsas ya comienzan a mostrarse de nuevo bastante indecisas y quizás tenga algo que ver el hecho de que Grecia no consiga de ningún modo llegar a un acuerdo, acuerdo que debería haber llegado como mínimo hace tres fines de semana ya y que seguimos pendientes de ver más o menos por dónde irán los tiros con esa quita, con los acreedores, con Alemania ya metida de por medio. Vamos a hacer un análisis hoy bastante general con Víctor Álvaro González que es consejero delegado de Profilme. ¿Qué tal Víctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y vamos a comenzar un poco con la última decisión adoptada por la cumbre de la Unión Europea. Parece que empiezan a dar quizás algunos frutos por decirlo de alguna manera. Se ha establecido un límite constitucional a los techos de déficit de todos los estados. No sé si España con la situación, la rumorología que corre en torno a nuestro año 2012, ese cumplimiento del déficit, si va a tener alguna repercusión. Porque las bolsas de momento desde luego que no lo están reflejando. Bueno, lo primero hay que felicitar después de año y pico de darles caña a los políticos europeos, yo el primero y orgulloso me siento de ello porque gracias a toda la caña que les ha dado todo el mundo, el mundo entero, la opinión pública, las agencias de calificación, el Fondo Monetario Internacional, por fin, por fin han decidido ponerse manos a la obra y han hecho una cumbre en la cual han salido una serie de resultados tangibles, tangibles y importantes. Yo creo que lo que ocurre un poco es que las buenas noticias no dan grandes titulares y entonces es mucho más titular decir otro fracaso de los líderes, entre comillas, europeos, pero en realidad no ha sido así en este caso. En este caso han llegado a acuerdos muy importantes, los que usted ha mencionado y también muy muy importante es el hecho de que en un momento dado, cuando a partir de ahora yo creo, aunque eso no está escrito en ningún lado, que Alemania va a ser más flexible en cuanto al papel que pueda adoptar el Banco Central Europeo a la hora de defender a países que podemos llamar ilíquidos pero solventes o que han perdido la confianza del mercado pero que dinero para pagar tienen, como es el caso español. Otra cosa es de dónde se saque, pero lo tienen, o es el caso italiano. Por lo tanto, eso ayuda bastante. Es una cumbre de resultados muy positivos que si no se ha notado más en los mercados, que sí se ha notado, pero no mucho, es básicamente porque era algo que ya estaba bastante descontado, es decir, son temas que ya se habían hablado. Había un cierto miedo de que fallaran, de que se echaran hacia atrás, pero no lo han hecho, por lo tanto es lo que se esperaba. Y como usted bien dice, entre medias surge, pues de nuevo, una negociación más con Grecia. ¿Qué será eso? Una negociación más. Y el tiray afloja típico. España le viene bien lo que hay en la cumbre europea porque todo lo que relaje su prima de riesgo significa pagar menos intereses por nuestra deuda. Lo que ocurre es que nos hemos comprometido a ser muy austeros y eso va a tener un efecto muy grande sobre el crecimiento. Pero si encima esa austeridad, en lugar de ir por la vía o esa, digamos, reducción de déficit, por la vía, por decirlo así, de reducir los michelines del Estado. Es decir, y le pongo un ejemplo para que nos hagamos una idea y es uno solo. ¿Para qué sirve el Senado? El Senado no sirve para nada, pero debe costar un... bueno, de hecho cuesta un riñón. Las diputaciones provinciales tampoco sirven para mucho. Están solapadas con las autonomías, pero cuestan mucho. Ambos juntos cuesta 6.000 millones. Al FROB llevamos dados, creo que son 20 o 30.000 millones. Llevamos dados, usted y yo y todos los que nos escuchan, los españoles. Por lo tanto, y en definitiva, España, el resultado de esto es que va a tener que ser muy austera y me temo que tal y como lo está organizando el Gobierno, que es por la vía de subir impuestos, es decir, de hacer daño al tejido productivo y no a los michelines, nos espera una recesión considerable, desgraciadamente en España. En otros países todo esto va a ser agua de mayo para economías que están en condiciones de recuperarse, de salir adelante, como Estados Unidos, emergentes, etcétera, Alemania, y les va a venir de cine que se tranquilice, que vuelva cierta confianza, que no va a ser mucha, pero cierta, hacia los emisores de deuda europeos. La situación de Grecia nos hace pensar inevitablemente también en Portugal, es casi la consecuencia directa, se está hablando ya de un segundo posible rescate sobre nuestros vecinos, sobre Portugal y algo que evidentemente si cae Portugal, es decir, España está al lado, está muy cerquita de Portugal. ¿Esto va a ser así? ¿Portugal va a ser de nuevo rescatada y España se las va a ver muy mucho para salir adelante? Ese riesgo existe, pero yo, antes era una realidad. Cualquier situación en la que entrara Portugal en la ecuación, inmediatamente iba a afectar a España. Lo que pasa es que yo creo que eso está cambiando, es decir, que sí se está consiguiendo establecer la famosa línea roja. Yo, igual que critico al gobierno, como ciudadano y como economista sobre todo por reducir el déficit por la vía del tejido muscular y no de la grasa, pero sí es una realidad que lo va a reducir y que está comprometido a ello. Es decir, lo que es discutible... ¿Lo ve posible, Víctor, que se cumpla ese objetivo de déficit? Yo con la cifra, con esa actitud no tengo autoridad para decirlo, pero España podría hacer mucho en ese sentido. Lo que me preocupa es que no se está haciendo por la vía que realmente se podría hacer. España tiene un estado elefantiásico. Me he puesto un ejemplo con las diputaciones y el Senado, pero podríamos hablar, por ejemplo, del enorme patrimonio inmobiliario del Estado. Aquí, al lado de Madrid, al lado de Colón y al lado del Ministerio del Interior, está el Instituto Nacional de la Juventud en un palacete. ¿Qué nos podríamos ahorrar si en lugar de estar ahí estuvieran las afueras de Madrid o en medio de Castilla-La Mancha? Tampoco cambiaría mucho España por ese motivo y el ahorro, si está alquilado, sería muy grande y si es propiedad, venderlo. Claro que vale. Hay una crisis inmobiliaria, que no significa que no valgan las cosas. España tiene muchísimos michelines. España puede hacerlo. Lo que pasa es que, insisto, no se está cogiendo ese camino. Por poder se puede. Tal vez, en algún momento, espero que sea así, el Estado lanza, o el gobierno, perdón, lanza una señal de que está dispuesto de verdad no a bajar 20% las subvenciones a los sindicatos y partidos políticos, a cosas de verdad. Pues entonces sí que se notaría y a lo mejor tienen que hacerlo, porque como usted dice, el tema de Portugal va a depender de si nos ven a nosotros capaces o no de actuar con contundencia. Yo creo que va a pasar como ha pasado con los líderes europeos. Al principio no hacían nada, trataban de pasar el tema, enredar, engañar, demagogia, y un día les pusieron los mercados a los que tan alegre habían pedido dinero y luego se metían con ellos, les pusieron entre la espada y la pared y les dijeron, no valen ya trucos. Pues eso va a pasar un poco, yo creo, aquí y finalmente yo creo que se le, digamos, se actuará sobre los michelines y España tiene muchos. Puede, reduciendo esa grasa a esos michelines, puede llegar, no sé si cuatro y pico, pero por lo menos una bajada de déficit muy llamativa y sin tocar demasiado el tejido productivo. Pero también hay que tener en cuenta que la situación es un poco mejor, insisto, porque tanto Grecia como Portugal son economías pequeñas que son muy rescatables. Entonces, si el BCE empieza a poder actuar de una forma más, digamos, agresiva, se podría ver, por ejemplo, un segundo rescate a Portugal, pero que esté defendiendo la deuda española, el valor de la deuda española, no dejando que se dispare la prima riesgo española y estableciendo esa línea roja en la cual se dice, vale, Grecia es un país con poca credibilidad y además claramente insolvente e ilíquido. Pero España no es lo mismo. España es un país con poca credibilidad, se ha ganado al gobierno anterior y ya veré, en este momento en ese sentido lo hace mejor. Se ha ganado la desconfianza de los mercados, pero es solvente, por lo tanto vamos a establecer esa línea roja y aquí está el primo de Sumosol, que es el BCE. Claro, la presencia del BCE como, digamos, elemento activo en toda esta historia puede cambiar mucho las cosas. El riesgo sigue estando ahí. Portugal es un riesgo para España, pero yo creo que los menos desde el momento que España se ha comprometido constitucionalmente a un déficit, que está tomando toda una serie de medidas, aunque sean en el camino equivocado, pero fuertes, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que podría llegar a establecerse esa línea roja y que nos salváramos de esa quema. Tenemos dos datos fundamentales esta semana en nuestro país. Se ha conocido esta mañana el último dato de desempleo, es el máximo en los últimos 17 años, lo colocamos allá de los 4 millones y medio de personas de desempleados. La EPA está mucho por encima, ya habla de 5.200.000. Y aparte, Luis De Guindos, el nuevo ministro de Economía, anunciará esta reforma financiera, reforma a la que no se conocen muchos datos, que le preguntaba antes que no sé si usted tenía más datos o no. Pero bueno, a grandes rasgos hablamos de bancos, hablamos de más provisiones, aumento de un 30 a un 50% de esas provisiones para cubrir los pufos o activos inmobiliarios que tienen los bancos y aparte de las típicas fusiones, es decir, se va a ampliar ese plazo dos años más. Botín ya ha dicho que si tiene que caer alguien que caiga, que le da un poco igual, no sé si esta reforma financiera va a servir de algo y cómo va a afectar a nuestras entidades. Bueno, es terrible porque en España puede caer una inmobiliaria, puede caer una empresa constructora, puede caer el negocio de un señor de la esquina que tiene una tienda de ultramarinos, pero a los bancos no, por algún motivo, sobre todo si son cajas, y sobre todo si tienen políticos en los consejos de administración. Es decir, seamos serios. En España, y tiene toda razón el señor Botín, no es que haya dicho eso, pero esto lo digo yo, pero va en la misma dirección. En España sobran bancos. Es que sobran. Es que la burbuja inmobiliaria estaba financiada por una burbuja financiera, por un montón de sucursales bancarias y de bancos y de cajas y tal. Se dejó, explotó la burbuja inmobiliaria, lógicamente, y ahí tampoco se preocuparon tanto de las difusiones y de historias. Y en cambio la burbuja financiera sigue ahí. Es decir, aquí lo que sobran son bancos y las fusiones, al final, que sí, que quítate aquí, al final son apaños. Son puros apaños. Yo también tenía la esperanza de que el gobierno, en ese sentido, la verdad que ya digo, estoy un poco frustrado, tenía la esperanza de que con el poder que tienen, a medida absoluta, etc., emprendiera una reforma seria del sistema financiero español. Todavía no sé cómo va a ser porque a lo mejor mañana me sorprenden. Pero por lo que he oído, hasta la fecha básicamente va por el camino de seguir con el tema este de las fusiones, que es como decir, vamos a seguir metiendo la porquería bajo la alfombra, vamos a, digamos, a cambiar todo un poquito para que no cambien demasiado. Y al final es algo que nos encontramos. Imagínese una calle con un atasco. Y el atasco lo provoca en que hay varios coches que no tienen gasolina o no funcionan bien o se han estropeado. Bueno, manteniendo esos coches en la calle, en lugar de llegar la grúa y quitarlos, pues lo que haces es que nunca se desatasca. Entonces, el tema financiero español es lo mismo. Está lleno de una serie de bancos zombies que hacen daño a la competencia porque con dinero de todos los españoles ofrecen extratipos y compiten de forma desleal. Y por otra parte, no deja que se excluya el crédito porque el sistema está, por decirlo así, atascado. Atascado y nadie se fía de nadie. Y es muy difícil que un banco preste a un banco el que no se fía, etc. Entonces, no lo solucionaría todo. Pero desde luego, si tú haces un sector financiero acorde con cuál es la situación económica del país y quitas de en medio, es como el colesterol. En esos anuncios que se ve lo del colesterol, pues esto es como si hubiera colesterol. Si quitas el colesterol, no sé si está bien dicho así, que me perdonen los médicos, pero si quitas el colesterol, funciona, fluye mucho mejor la sangre. Esto es exactamente lo que deberían hacer. Realmente lo que se va a hacer es dejar un poquito de espacio, por esta vía las pulsiones y, bueno, eliminar algunas sucursales. Reducir un poco el sistema, pero desde luego no suena a que vaya a ser una reestructuración en condiciones que es lo que al final van a tener que hacer. Porque es que al final las cosas son lo que son. Igual que hubo que cerrar minas de carbón o hubo que cerrar astilleros. Es simplemente que sobran. Y cuanto más tiempo se mantenga vivos, más nos cuestan a todos. Dinero que, en cambio, podría ir a, por ejemplo, fomentar el crecimiento. Que es que esa es otra cosa importante. Por eso nosotros, igual que somos optimistas con respecto a los mercados bursátiles de otros países, el español no lo vemos muy muy bien. Porque, realmente, si ese dinero se empleara, como digo, en fomentar a los emprendedores, en reducir las cuotas de la sociedad social, facilitar lo que es el crecimiento económico, pero si solo nos vamos a limitar a apretarnos el cinturón, a subir impuestos, a hacer cosas que, al final, lo que hacen es deprimir más que optimizar o dar optimismo al sistema, sinceramente, y tampoco acabamos de, digamos, de abrir que entre el aire en ese sector financiero, que es el que da créditos al sistema, pues realmente no veo cómo vamos a salir de esta recesión, que es inevitable, pero que, por lo menos, deberíamos intentar que fuera lo más corta posible. De eso hablaba González Páramo, precisamente, en una entrevista esta semana, me parece, de la competencia, que es una palabra que suena últimamente muy mucho. Está el Fondo de Garantías de Depósitos, que digamos que es un poco así la bolsa a la que recurren todas aquellas entidades con problemas con dinero de bancos, que ya se quejaban hace poco la Asociación de la Banca Española, una rueda de prensa que concedieron hace como un mes o así, en que a lo mejor el Gobierno les iba a pedir un esfuerzo mayor, ¿van a ampliar otra vez este fondo para seguir rescatando entidades? Debe ser otra de las medidas, porque en vista que las líneas van más o menos por el mismo sitio, no sé dónde van a llegar. Ya le digo que lo que me ha desilusionado hasta ahora, esto puede cambiar, pero me ha desilusionado el nuevo Gobierno, y yo desde luego he sido muy crítico con el anterior, cuando las cosas se hacen mal, y yo critico como economista, no como ciudadano, que puedo tener mi opinión política o no, pero como economista del Gobierno anterior, obviamente lo hacía muy mal, y yo tenía otra esperanza respecto a esto, y no veo, la verdad, no acabo de ver que no tomen, no toman las decisiones difíciles, es decir, es que eso es muy fácil pedirles el dinero a los bancos, es que es muy fácil cogerlo de las nóminas, porque no hay una lucha contra el fraude en serio. Tome usted medidas realmente serias, o haga una amnistía fiscal, recaude usted un montón de dinero que está por ahí en dinero negro. Que la gente vaya con los Bin Laden y con una multa de un X por ciento, no sé, un 5 por ciento, pues sería muchísimo dinero el que saldría al sistema y además se recaudaría mucho dinero. En fin, se pueden hacer muchas medidas valientes, lo que es triste es que todo al final sea lo mismo, es decir, vamos a pedirlo a los ciudadanos, a los bancos, hombre, pues en parte sí y en parte no, a los bancos lo que habrá que decirles es sanear usted su casa, provisión, entonces eso no es que haya que decirse, tiene que ser así. Pero bueno, está bien, ahora, es que no sé, parece como que todo es pedir a alguien en lugar de decir, oiga, ¿y por qué no adelgazamos el Estado? Por lo tanto, a más dinero se pide a los bancos, menos crédito habrá, a más impuestos, menos ganas de trabajar de la gente. O sea, que siguen, como digo, un proceso que es el más fácil, pero el que en lugar de ir a adelgazar los, digamos, la parte de grasa del Estado, lo que está es afectando al tejido muscular, que es lo que nunca se debe hacer en un régimen de adelgazamiento. Vamos con los fondos de inversión, Víctor, un poco. Además, se está celebrando en la Bolsa de Madrid una jornada sobre la SEAF y sobre estas empresas de asesoramiento financiero, para darlas un poco a conocer, que creo que es usted participante, esta tarde. Las recomendaciones en este momento sobre los fondos de inversión siguen estando, como lo dejamos el año pasado, Estados Unidos, infraponderar Europa, infraponderar España y un poco aquellos más conservadores en renta fija. Pues siguen siendo Estados Unidos, sigue siendo igual el infraponderar en España, vamos, de hecho no invertir en España, seguimos siendo muy positivos en Estados Unidos. Lo único que ha cambiado, y creo que lo comentamos la última vez, es que entonces decíamos en los últimos meses que teníamos a los emergentes en el radar, pero que todavía por cuestión de timing no íbamos a entrar, o recomendar entrar a nuestros clientes, y eso ya lo estamos empezando a plantear. Los emergentes, el motivo por el año pasado, y casi fue un sacrilegio, los quitamos de nuestras recomendaciones, porque nadie quitaba a los emergentes, era como ya le digo, sacrílego, fue porque temporalmente iban a tener un problema o problemas, y es porque era un motor recalentado que si seguía así iba a gripar. Entonces las autoridades, sabiamente, las autoridades de esos países se dedicaron a enfriarlo, como subiendo tipos de interés, con medidas restrictivas, etc. Por si eso, eso obviamente no es bueno para las bolsas, y por eso dejamos de recomendarlo. Pero es que ha funcionado, es decir, no solo han funcionado esas medidas restrictivas, sino que han tenido la ayuda, lo que para unos es malo es bueno para otros. La ayuda indescriptible de Europa, que ha decidido pegarse un tiro en el pie, tirarse un año estropeando su economía y entrando en recesión, y Europa, como Estados Unidos u otros países, es un gran cliente de los mercados emergentes, como es lógico, claro que nos venden cosas y nos venden muchas. En consecuencia, ¿qué ocurre? Que ha venido un enfriamiento adicional, más bien una ola de frío gélida, desde Europa, todo eso ha enfriado el motor de los emergentes, ha puesto los niveles de inflación en niveles razonables, y ahora las autoridades monetarias y políticas de esos países van a poder estimular sus economías. De hecho, van a querer hacerlo porque tampoco quieren que se les vengan abajo. Es el caso de China, por ejemplo, que andaban preocupados con su crecimiento. Entonces van a estimular sus economías, van a bajar tipos de interés, y en esos países las bajadas de tipos de interés, las medidas de estímulo tienen un efecto inmediato. Es como ahí cuando plantas algo que sale enseguida. Pues esto pasa exactamente en determinados países tropicales. Pues lo mismo pasa aquí, que funciona muy rápido, o afecta muchísimo al tejido productivo el que entre dinero en el sistema. Son economías muy dinámicas. En consecuencia, lo que era malo el año pasado, las subidas de tipos, la inflación, todo eso, se ha relajado muchísimo este año, y al revés, podemos incluso ver actitudes pro crecimiento en esos países emergentes, que no necesitan mucho para crecer. Por lo tanto, eso lo descontará el mercado, lo está haciendo ya, pero yo creo que irá a más, y por lo tanto los emergentes han entrado en nuestras recomendaciones de carteras de una cierta agresividad, claro, porque hablamos de mercados un poco guerreros, que no vale para cualquier inversor. Tienen que ser inversores con una cierta capacidad de sumergirlos. ¿Qué opina usted de las carteras que están ahora mismo invirtiendo tanto en deuda pública como en bonos corporativos? Bueno, los bonos corporativos es algo que ya no conocemos, que dan buenas rentabilidades, pero las que tienen deuda pública, no sé si ustedes las questionan desde Profim, pero... Sí, sí, nosotros asesoramos sobre todo tipo de activos. Otra cosa es que básicamente usamos fondos de inversión para todo lo que no son bonos, precisamente corporativos. Para los bonos corporativos planteamos ambas posibilidades. La inversión directa, que por cierto, he de decir que creo que fue una gran recomendación hace unos meses, cuando dijimos que se aprovechara como empresas españolas que llamábamos SSD, sólidas, solventes y bien diversificadas internacionalmente, estaban pagando el triple que sus homólogas multinacionales del mundo, siendo iguales o mejores. ¿Qué ejemplos de esas empresas podemos tener? Hombre, nombres no quiero dar porque no quiero hacer publicidad ninguna, pero son empresas del IBEX. Ah, bien. Y con lo que he dicho, que sean sólidas, solventes y bien diversificadas, ya más o menos nos hacemos una idea, incluido algún banco. Y ahí pues era fácil encontrar rentabilidades del 5 o 6% en sus cupones por ser españolas. Pagaban por ser españolas, así literalmente. Sí, hombre, una empresa de comunicación, por ejemplo, española, de alto, bueno, se puede decir, como ser telefónica, pagaba en sus cupones mucho más que un Deutsche Telekom o mucho más, y no es peor empresa, de hecho, puede ser incluso mejor o con más capacidad de crecimiento, ¿no? ¿Qué pasaba que eran españolas? Aprovechar eso fue una gran oportunidad, se han obtenido, se asegura uno, se han asegurado cupones para los próximos incluso años, que los tipos de interés van a estar muy bajos en Europa, los depósitos también bajarán, y además una plusvalía. La renta fija corporativa sigue siendo recomendable, aunque el mejor momento fue cuando hace 4 meses empezamos a recomendarla, pero sigue siendo recomendable, la seguimos recomendando este año. Y lo único, que no sea de muy baja calidad crediticia, porque Europa va a estar en, muchos países de Europa van a estar en recesión y puede haber algún susto, es decir, habrá empresas y a lo mejor algún banco que se vayan a la lente. Y todo eso puede afectar a lo que es la deuda privada de baja calidad o mediana calidad crediticia, sobre todo de baja calidad crediticia. La duda que tenemos nosotros y meter, y ahí no hemos llegado a cogerlo, el tema de la deuda pública española, por un lado veíamos valor, pero por otro lado es que francamente da miedo, y si tú puedes sacar casi lo mismo en una empresa seria, sólida, solvente, bien gestionada, pues mejor que en una deuda pública de un país que desgraciadamente pues tiene que demostrar todavía su clase política que sabe gestionarlo. Hay una diferencia increíble, increíble, entre cómo se gestiona el país y cómo se gestionan las empresas españolas. En España tenemos empresas, los Zara, los Mercadonas, en fin, no quiero extenderme, pero bueno, que son ejemplos mundiales de buena gestión. Pero a nivel político estamos como en otro mundo, por lo tanto yo sigo prefiriendo prestarles dinero a empresas españolas gestionadas por buenos ejecutivos españoles que a los políticos españoles. Dicho esto, probablemente me equivoco, es decir, yo creo que la deuda pública española este año va a tener un año bastante mejor que el año pasado. Y de hecho, en los fondos que recomendamos sí hay algo de deuda pública española, pero el grueso sigue siendo empresarial. Víctor Álvaro González, Consejo de Ley de la Profesionalidad, y gracias por esto con vosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos quedamos con un amplio análisis sobre la situación fundamental y un poco en vista lo que va a pasar con Grecia esta semana, que esperemos que se resuelva pronto más que nada, porque los índices tomaran entonces una tendencia para todo lo demás. Resto de información económica incluida en nuestra página web, en Estrategias de Inversión.